¿Qué tal mis amigos y amigas? Seguimos avanzando un poco más en el desarrollo de esta historia tan interesante y como siempre espero disfruten del capítulo y recuerden apoyarnos con el like y comentario de ser así. Quedamos anteriormente que bueno, Yhiri lamentablemente ha fallecido. La batalla en el país del fin del mundo ha sido ganada por parte de los miembros, los integrantes del fin del mundo y nuestro protagonista ahora formará parte de lo que viene siendo esta reunión con el emperador salvajemente hermoso, salvajemente bello, dependiendo de la traducción, el cual quiere hacer una alianza para poder enfrentar juntos a la diosa. ¿Qué será? Lo que sucederá lo iremos viendo a lo largo de esta historia que se coloca mejor y mejor a medida que avanzamos. Sin embargo el día de hoy vamos con lo que viene siendo el epílogo de este interesante volumen número 8 y les recuerdo como siempre que en la descripción de este video etiquetas y en la pantalla al finalizar el mismo encontrarán la playlist para seguir la secuencia de este contenido de forma fácil y sencilla. Dicho esto, comencemos. B8 Epílogo La habilidad única de Casima Cobato era revelar y tenía unas características bastante singulares en lo que respecta a las estadísticas de otros héroes. Los héroes podían mostrar sus estadísticas pronunciando las palabras estado abierto y mirando la ventana de estado que revelaba ese comando. Normalmente, solo los propios héroes podían ver esta pantalla, pero había dos excepciones. En primer lugar, la diosa podía ver las pantallas de estado cuando estaban abiertas. En segundo lugar, podía conceder permisos temporales de visualización a quienes ella deseara. Estos eran los únicos métodos por los que alguien que no fuera un héroe podía ver las estadísticas de un héroe, a menos que se diera la orden verbal. De lo contrario, la pantalla ni siquiera se mostraría y esa información solía estar reservada a nadie más que al propio héroe. Esta peculiaridad de las pantallas de estadísticas de los héroes llevaba tiempo preocupando a Asahi y a su grupo. Una de las habilidades únicas de Ikusaba Asahi era Abeja Reina, una habilidad capaz de mejorar las habilidades de sus compañeros aumentando sus estadísticas. Algunos de los otros héroes tenían habilidades comunes capaces de mejorar sus estadísticas, pero los potenciadores de Asahi eran, con mucho, los mejores. Con la reina Abeja aplicada a su grupo, podían realizar ataques mucho más fuertes de lo que su rango les permitiría normalmente. Por supuesto, esto solo era cierto mientras se aplicaba el efecto. El grupo de Asahi no tenía héroes de clase A o superior, y una vez que su efecto desaparecía, todos volvían a sus estadísticas normales. Asahi también había adquirido la capacidad de acumular sus potenciadores en los objetivos, lo que hacía que el efecto fuera aún más fuerte que antes. Lo que le molestaba era que parecía que el potenciador de su habilidad única duraba más o menos en función del objetivo. Esto dificultaba enormemente saber cuándo debía volver a aplicarlo y a qué objetivos. Podía acumular potenciadores en un objetivo, pero no podía actualizar la duración de sus efectos hasta que todos habían desaparecido, lo que significaba que no tenía más remedio que esperar a que eso ocurriera antes de volver a usar su habilidad. Esta cuestión le rondaba constantemente por la cabeza. El grupo de Asahi no era pequeño. Incluso a ella le costaba entenderlos y manejarlos a todos a la vez. Lo más difícil de todo era que tenía que confiar en que ellos mismos informaran de cuando se les habían acabado los potenciadores. Por supuesto, Asahi no podía ver las pantallas de estadísticas de sus compañeros, por lo que cada uno de ellos tenía que comprobar las suyas durante la batalla y avisarla cuando su potenciador se hubiera agotado. Este sistema daba problemas. La gente comprobaba constantemente sus estadísticas durante el combate, lo que ralentizaba sus movimientos y les obligaba a dar prioridad a la defensa. Pero también era su única opción, porque el riesgo de muerte se disparaba en cuanto desaparecían los potenciadores. En el peor de los casos, algunos héroes quedaban demasiado absortos en la batalla, demasiado centrados en sus enemigos, y seguían luchando sin darse cuenta de que sus potenciadores habían desaparecido. Una chica se había librado por los pelos de una herida grave por esa misma razón. Casima Kobato había desarrollado su habilidad única, revelar, justo cuando Asahi se enfrentaba a este problema. La habilidad le permitía ver las estadísticas de los demás héroes a su alrededor. Cuando Kobato utilizaba su habilidad, aparecía una pantalla transparente de estadísticas sobre la cabeza de cada héroe, visible solo para ella. También podía ampliar las ventanas para que le resultara más fácil leerlas. Esta habilidad única funcionaba a la perfección con los potenciadores de Asahi. En primer lugar, eliminaba casi por completo la necesidad de que los héroes del grupo de Asahi informaran por sí mismos de que sus potenciadores estaban a punto de agotarse. Kobato podía dar esa información a Asahi cuando fuera necesario. Los héroes ya no tenían que preocuparse por la duración de los potenciadores y podían centrarse en el combate, y Asahi volvía a aplicar los potenciadores a aquellos que Kobato informaba que los necesitaban. La propia Asahi dijo que le suponía menos estrés que el sistema anterior. Su grupo se movía en combate más rápido que nunca, y con el desarrollo de la habilidad única de Asahi, su fuerza de combate era mayor que nunca. Suficientemente fuerte incluso para luchar contra un enemigo temible como la Novena Orden. Hey, Kobachan, vamos a ver la reunión. Ikusaba Asahi llamó desde fuera de su tienda. ¿Eh? ¿Quieres decir? Sí, la fiesta del té con esos best folk. Estoy bien, solo estorbaría si estuviera allí. No es solo eso. Ese tipo de situaciones me ponen nerviosa. Le pregunté a Sine Chin y me dijo que no pasa nada si te llevo a ti también, P.A. Eh, ya he renunciado a pedirte que dejes de llamarme P.A. Pero llamar al emperador Sine Chin así. Hay límites para lo grosero que puede ser, Asahi San. Ah, Sini también viene, ¿sabes? Ya veo. H.M.H. ¿No estás totalmente E-N-A-M-O-R-A-D-A de cines que como todas las otras chicas, eh, Kobachan? Me imaginé que te gustarían los tipos como él. Eh. Pero tú tampoco pareces interesada en él, Asahi San. Sí, quiero decir. Es tan jodidamente aburrido hablar con él. Asahi San, no puedes. Se llevó un dedo a los labios en señal de silencio y puso la otra mano sobre la boca de Asahi. La gente de Mira respeta de verdad a su emperador. No puedes hablar así de él. Mef. Cuando Kobato le retiró la mano, Asahi exhaló dramáticamente y tomó grandes bocanadas de aire. Ju. ¿Seguro? He estado siendo bastante grosera con todo el mundo todo este tiempo, pero aún no me ha pasado nada malo, Miel. Yo, tengo miedo de que alguien de Mira te apuñale, Asahi San. A Kobato le aterrorizaba incluso traicionar a la diosa en primer lugar, pero Asahi había estado segura de su decisión. Por aquel entonces, Cinesan apareció ante nosotros en Yonato. Justo después de que Asahi hablara a solas con el emperador salvajemente bello, tenía una certeza tan clara en sus ojos. Alguna garantía de victoria. Todos en el grupo de Asahi sabían que era ella quien los había mantenido con vida. No habían sufrido víctimas mortales, ni siquiera bajas tan graves como para dejar fuera de combate a alguno de los héroes de su grupo. Por no hablar de cuando dice que todos vamos a volver sanos y salvos al viejo mundo, ella cree en eso. Me hace sentir que yo también puedo creerlo. Tampoco siento que haya caído rendida a los encantos de Cinesan o que esa sea la única razón por la que le ayudamos. En realidad, Cinesan me da un poco de miedo. No hay nada tranquilizador en su presencia. Nunca me siento tranquilo cuando está en la habitación. Lo que más valoraba Covato en una persona era lo segura que podía hacerla sentir. Y una de las personas que realmente podía hacerlo era Sobo Ayaka. Ojalá pudiera volver a ver a la delegada de clase. Le asustaba haber traicionado a la diosa. Pero lo que más la aterrorizaba era lo que Ayaka pudiera pensar de lo que habían hecho. Vamos, basta de refunfuñar. Vámonos. Sí, sí. De acuerdo. Al final, salió de su tienda para reunirse con Asahi en el punto de encuentro. Llegaron y se alinearon junto a una de las cortinas de tela del campamento para esperar. Eh, este ambiente ya me está poniendo nerviosa. Covato siempre había odiado las ceremonias, incluso las que se celebraban en el gimnasio de la escuela, donde todos tenían que ponerse en fila y escuchar. A ella también la ponía nerviosa. Asahi, por el contrario, bostezaba perezosamente mientras esperaban la llegada de sus invitados. ¡Han llegado! Uno de los soldados gritó su informe al emperador salvajemente bello. ¿Están aquí, entonces? ¿El país del fin del mundo? Son un país de demi-humanos, creo. Y también viene un grupo de gente llamado la Brigada del Señor de las Moscas. Entraron en el campamento de uno en uno. ¡Guau! Ese es mi tabaraña, y hay un gran hombre pantera negro. He visto. Hombres bestia antes, pero tantos en un solo lugar. ¡Guau! De repente estamos en un mundo de fantasía, ¿eh? Asahi se llevó la mano a la frente para ver mejor. Parecía que se lo estaba pasando bien. ¡Ah! Los ojos de Covato se posaron en el espacio sobre la cabeza de Asahi. Habían pasado dos horas desde que comprobó las estadísticas de sus compañeros. Uno de sus trabajos en el grupo consistía en realizar comprobaciones periódicas de las estadísticas y tomar nota de sus números. Ah, olvidé desactivar mi habilidad única. La cantidad de PM que consumía su habilidad era muy pequeña. Una vez, por accidente, la había dejado encendida durante todo un día sin darse cuenta. Pero aún le quedaban PM cuando llegó la hora de irse a dormir. Por eso a veces se olvidaba de apagarla. Covato suspiró en señal de autorreproche. ¡Ja! No debería gastar dinero en cosas solo porque son baratas. Es el mismo principio. Necesito dejar de ser tan olvidadiza todo el tiempo. Revelar solo afectaba a los héroes, no a los habitantes de otros mundos que la rodeaban. Así que el emperador salvajemente bello no tenía ninguna estadística sobre su cabeza. La multitud de soldados que la rodeaba empezó a murmurar, al principio solo leves susurros. Covato sabía exactamente qué era lo que les había llamado la atención. Ya veo, así que esa es, la mujer más hermosa del mundo, Serasa Sraintzan. Espero poder echar un vistazo bajo su máscara mientras esté aquí, al menos una vez. Delante de ella cabalgaba un corcel negro, con un hombre que llevaba una máscara de mosca sentado a horcajadas. Ese debe ser el señor de las moscas, el líder de su brigada. ¡Eh! Los ojos de Covato se abrieron de par en par. Bajó la mirada un momento y se llevó una mano a la boca, apenas consciente de lo que hacía. Así es, Casima Covato no había desactivado la opción de revelar. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué hay una pantalla de estadísticas sobre la cabeza del señor de las moscas? Imaginé que eso iba a pasar cuando me enteré de la habilidad de Covato. Esto se coloca, en verdad, bastante interesante. Ahora la pregunta es, ¿esa habilidad también dice el nombre del héroe? Porque si es así, va a descubrir que Touka sigue con vida. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia que está bastante interesante. Espero hayan disfrutado el capítulo y como siempre, de ser así, apóyanos con su like, comentario y compártanlo con sus amigos en redes sociales. En pantalla les estará saliendo la playlist del siguiente volumen para que lo utilicen y sigan la secuencia del contenido de forma fácil y sencilla. Dicho esto, nos vemos en breve con la continuación. Hasta luego, Coutubers.